Vemos que los astrónomos están pronosticando algún tiempo a principios del mes. Comenzando como para el segundo día o el quinto, o en alguna parte de este mes. Los astrónomos hindúes están pronosticando que el mundo va a explotar en pedazos. Y los periódicos americanos se están mofando de eso. Yo no creo que el mundo va a explotar en pedazos. Pero sí digo que es un error el estar mofándose de eso. Porque algo está a punto de suceder un día de estos. Algo similar a eso. Cuando los cinco planetas, Marte, Júpiter y Venus, etc., llegan a su... Nunca lo han hecho. Oh, dicen que allá hace veinticinco mil años, pero ¿quién estuvo allá para saberlo? Yo predigo que esto tiene una aplicación espiritual. Yo creo que es la entrada del descenso de Dios. Que la gran revelación de la palabra se abrirá durante este tiempo. Recuerden, dicen que fueron tres estrellas que entraron en la órbita cuando nació Jesús. Y esto son cinco, y cinco significa gracia, el número de gracia. Tres es el número de la perfección. Cinco es el número de la gracia. J-E-S-U-S-G-R-A-C-E-F-A-I-T-H, etc. J-E-S-U-S-G-R-A-C-I-A-F-E, etc. El número de la gracia. Si Dios llega a enviar su poder a la iglesia, será por su gracia, no por la obediencia del pueblo. Y Isaías dijo en el capítulo 40 cómo se debe clamar a Jerusalén que su tiempo ya es cumplido. Sin embargo, ella era culpable de idolatría. Más fue la gracia de Dios que lo enviaba. Si Dios nos envía algo a nosotros, será por su gracia y no por nuestros méritos. Así que eso quizás signifique algo. Yo predigo que sí habrá un cambio. Yo no sé qué será, pero creo que está a punto de suceder. Estamos en la víspera de eso ahora mismo. Y si algún hombre tiene hambre, que venga a Cristo. Si algún hombre tiene sed, que venga a Cristo. Él sacia la sed. Él es el que satisface toda nuestra sed y hambre.